Para realizar nuestro almíbar de primer hervor, vamos a colocar entonces en una cacerola nuestra cantidad de azúcar y de agua que tiene que ser en partes iguales. Vamos a colocar primero el azúcar y seguidamente vamos a colocar el agua. Cuando terminamos entonces ya de incorporar nuestros dos ingredientes, lo que vamos a hacer es llevar entonces nuestra cacerola al fuego hasta que comience a hervir. Como todo almíbar es enemigo del movimiento, es decir que nosotros vamos a llevar a un fuego moderado hasta que tranquilamente el agua comience a calentar y el azúcar se empiece a disolver por completo. Van a notar entonces que cuando nuestra agua empieza a calentar, el azúcar queda siempre en la base, necesitamos que se disuelva por completo para nosotros terminar de hacer nuestro almíbar. Cuando nuestra preparación entonces ya rompió el hervor, simplemente vamos a sacarlo del fuego. Tenemos que asegurarnos que todos nuestros cristales de azúcar se hayan disuelto por completo. Y como también nos damos cuenta si ya está listo nuestro almíbar de primer hervor, cuando nosotros movemos simplemente la cacerola y el oleaje de nuestro almíbar es un poco más denso de lo que era al principio. Van a ver que el almíbar de esta forma ya comienza a espesar. Lo que vamos a hacer nosotros es saborizar nuestro almíbar. ¿Y cómo lo vamos a saborizar? Utilizando esencia artificial de vainilla o pueden utilizar simplemente un licor, un ron, un brandy. Cualquiera de las preparaciones que nosotros hagamos podemos saborizarlas con licores o con esencias. Si es importante que nosotros cuando saborizamos con este tipo de ingredientes lo hagamos una vez que nuestro almíbar esté en frío. En cambio si nosotros queremos saborizar este almíbar con ralladura de naranja o de limón, simplemente vamos a colocar las ralladuras dentro de nuestro almíbar y entonces ahí lo llevamos a hervir. Nosotros vamos a esperar por lo menos unos dos minutos a que la temperatura de nuestro almíbar baje y entonces ahí sí recién agregamos las esencias. Ya que al estar en caliente simplemente todos los sabores se van a evaporar. Para ayudar a bajar la temperatura entonces del almíbar yo lo que voy a hacer es simplemente pasarlo a otro recipiente. Y entonces ahora cuando baje un poco la temperatura le voy a agregar la esencia de vainilla. Para estas cantidades simplemente voy a estar agregando una cucharada de esencia de vainilla. Y simplemente lo que hacemos ahora es revolver para integrarlo por completo. Recuerden hacer este paso cuando el almíbar esté a temperatura ambiente y haya bajado la temperatura. De esta forma ya tenemos listo entonces nuestro almíbar de primer hervor saborizado con esencia de vainilla. ¡Gracias!